Así de esta manera han recibido este martes en los juzgados de Cuenca a Sergio Morate, los familiares y amigos de Marina Okarinskay de Laura del Hoyo. Morate estaba citado ante el juez instructor para concretar su imputación como único acusado de la muerte de las dos jóvenes. La vista se ha celebrado a puerta cerrada en medio de los gritos de los gallegados de las dos víctimas en el exterior de los juzgados de Cuenca. A la salida se han vivido los momentos de mayor tensión. Algunas personas han superado el cordón policial y han golpeado el vehículo en el que Sergio Morate regresaba a la prisión de Estremera. Este lunes se cumplieron 10 meses de la desaparición de Marina Okarinskay de Laura del Hoyo. Las dos jóvenes fueron encontradas muertas pocos días después en un paraje de Cuenca. Según fuentes jurídicas cercanas al proceso, el procedimiento está siendo ágil, por lo que no descartan que el juicio con jurado popular pueda celebrarse antes de que termine este año.